Con un show artístico y un encuentro con jóvenes alumnos de establecimientos educacionales de enseñanza media, el CENDA previene y clausuró las actividades del año 2017 en prevención de drogas y alcohol en Plazuela, Yungay y de Osorno. En la oportunidad, los encargados de la oficina local de la entidad mostraron el trabajo realizado con los estudiantes, especialmente alumnos de los liceos industrial y Luterio Ramírez, a través del programa Actuar a Tiempo. Estamos haciendo el cierre del programa Actuar a Tiempo, de un proceso de intervención de tres años que hemos tenido en dos establecimientos educacionales de la comuna, estamos hablando del liceo Luterio Ramírez y el liceo industrial de la ciudad de Osorno, en el cual nosotros hemos incorporado una dupla psicosocial para participar en todos los temas de prevención universal, selectiva e indicada, con más de 70 alumnos en cada uno de los establecimientos, hemos generado acciones preventivas, con el propósito de poder disminuir los factores de riesgo a los cuales se exponen y fortalecer todos los ámbitos protectores de este grupo de estudiantes, y no solamente de los estudiantes, sino que de toda la comunidad educativa. Con ello me refiero a los padres, a los apoderados y también al equipo docente. El programa focaliza los esfuerzos para prevenir y reducir en los establecimientos educacionales y sus estudiantes el consumo de alcohol y drogas, a través de diversas iniciativas, además de ser una estrategia de prevención selectiva, indicada que se implementa en los colegios para alumnos entre séptimo básico a cuarto medio. Concurrimos a establecimientos educacionales y a la comunidad en general, entregando medidas de autocuidado para la prevención y consumo de drogas. Es así que durante el año hemos visitado a todos los colegios de enseñanza básica o media, entregando estas recomendaciones para la juventud, para los alumnos, entregándoles las consecuencias que puedan tener el consumo de alcohol y drogas. Durante la jornada, efectivos de la PBI se sumaron también a estas acciones, pero a su vez, para advertir a la comunidad en estas fechas respecto de otras medidas preventivas que deben considerar, lo señala el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Ozono, Freddy Orellana. Exactamente, también nosotros le pedimos a la comunidad que prevenga, que cuide sus claves, que vea bien dónde están los cajeros, si hay alguna clonación o también cuando vaya a algún lugar comercial, que cuide muy bien sus tarjetas para que no se las puedan clonar y así no puedan tener estafas posteriores. Y así, conforme a eso, nosotros como PDI le llamamos a la gente a que cuide sus cosas, cuide su dinero, como les comentaba, las compras las realice en locales, en tiendas establecidas, para que así no pueda tener inconvenientes en el futuro y tampoco pueda ser objeto de estafa o compras que después sean de esa reputación y caigan en algún delito. Durante las actividades de clausura del programa de Senda Previene Nozono, los jóvenes de los liceos industriales Euterio Ramírez pudieron compartir experiencias, interpretar música e incentivar a otros estudiantes a sumarse a estas acciones que pretenden reducir el consumo de alcohol y drogas en la juventud.